Pedro Kumamoto logró obtener las 7.200 firmas que le valdrían para una candidatura independiente por la Diputación Local del Distrito 10 en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Se encontró con la grimita a quien Kumamoto solo miró de forma cortés y de inmediato se dirigió a la Oficialía de Partes para presentar la documentación. El integrante de la organización Wikipolítica confió en obtener la candidatura independiente pues el organismo electoral le pidió presentar por lo menos 5.500 apoyos. Kumamoto explicó que durante 40 días invirtió 4.000 pesos y recorrió miles de casas en el distrito junto con el equipo de jóvenes que pudo reunir. El Consejo del IEPC tendrá un mes para revisar la legitimidad de las firmas y de las credenciales de elector para otorgar o no las candidaturas.